Disfraces chidos Final inesperado El metro en mi país Cuando llegan las Kardashian Cuando te encuentras a Goku Cuando te pones en el tianguis Cuando pides un banquete Eso nos daba de comer Diosito en el cielo Cuando nos sentaba en una mesa larga Todos los angelitos Con el conteo azul Una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de ella cool? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cool? Rosita lo bobo el boom Eso me parece cool Cuando ya la conquistaste Morrita que antes no me contestaba Ahora mi casa se pone a barrer ¿Por qué? Cuando te gustan las frituras ¿Quieres saber cuánto he vendido? Nueve No he vendido nada Cuando te confundes Ay perdón hermanito Pensé que era mi cuñado Una disculpa Perdóname En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año Que una chica puede vestirse como una absoluta mujer sola Y ninguna otra puede criticarla Desgraciadamente Yo no conocía la regla de las mujeres sueles Así que aparecí vestida Cuando das un anuncio Gente buenas tardes Les tengo un anuncio importante Muy importante a todos ustedes Ya me voy a bajar Nos vemos Cuando te invitan una chela Las lesiones no permitieron que él brillara Pero fue uno de los mejores en América en su momento Él era Matías Fernández Cuando te cruzas en el video Hola soy Pablo Soy Hermione Cuando das el paso Pásale pende Cuando vas al cine Para entender la historia De Fine Nata Freya El disfraz de mi tía ¿Qué es eso? Tu compa el Chalino El disfraz perfecto no existe Cuando vas a un concierto Otra 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 El Checo Perro Cuando estás en el VIP El disfraz de la vena Cuando acaricias un caballo Cuando extrañas la fiesta Amalaya Amalaya Hacer ese grupo de amigos Bajándose un Uber En camino a tener un fiesto El libro de la CEP Cuando le vas al Cruz Azul El amor al Cruz Azul Me lo llevo a la tabú Cuando no te hacen caso Amigo, ¿le puedes dar un acelerón? El disfraz de Tamal Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino O que tan solo me preguntaran ¿Cómo estás? Yo les respondería La Fórmula 1 en mi país Checo Pérez nos va a deleitar Con sus carreras Vamos a disfrutar Crecer Checo Pérez lo vamos a mirar A correr Y disfrutar Checo Pérez Divino Cuando no hay presupuesto Cuando no hay presupuesto No, yo las pongo así La patita la agarro Y acá La agarro Y la chiquita Ñeto, Ñeto, Ñeto Oiga, ¿y usted estando afuera Chuparía una vez? ¿Ah? ¿Ah? No, no No Manoja, manoja Se ve bien rico Mira, chupa la manoja Hasta que ya no puede Mi primera chamba Mi primera chamba Me acuerdo el día Que de la chamba Yo me enamoré Mi viejo llegó Los baños del América Acanito En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año Que una chica puede vestirse Como una absoluta mujer sola Y ninguna otra puede criticarla Desgraciadamente Yo no conocía la regla De las mujeres suenas Así que aparecí vestida Los carniceros en mi país Dice la banana Que pinches mugroso Así que no sé qué Miren lo que nos esperan En la tarde Cuando te escapas de la chamba Cuando te metes en el papel A su puta madre era disfraz Pero este güey Se metió en su papel Uyuyuche cringe Llamamos a la patrulla Final feliz La ciudad de los bochos Está bien chistoso Un bocho Otro bocho A la verga Otro bocho Otro bocho Y si sigo grabando Van a pasar como 20 bochos más Mira Otro bocho Voy a esperarme un momento Y va a venir otro P***o bocho Mira Otro p***o bocho Disfraces chidos No seas mamón Güey Los dragoncitos Güey Yo soy su fan Desde pequeñito Carnal Siempre me gustaba Chuparlos Güey Morderlos Pero ahora El que me gusta chupar Es la de uva Cuando provocas a tus perritos Cuando grabas a tu compa Le voy a pasar el teléfono Al güey Que su ex lo dejó en el aeropuerto Por irse con otro a Brasil Y que piensa que estamos hablando De nuestros platillos favoritos Mi platillo favorito son los hot cakes Cuando te la aplican Tu novio Karim León Yo queriendo un novio normal Y me tocó uno que usted cree Karim Lo prohibido era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Cuando se acerca diciembre Miren lo que tengo aquí El teléfono de mi novio Pero yo lo voy a poner así Porque ya viene diciembre Imitaciones chidas Elástica Te casaste con el elástica No perdieron el tiempo Es toda una familia de súper Los cines en mi país Ese es de Poppatron Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN